¿Qué es la economía? En Sonora, cada vez los ciudadanos batallan más para hacer frente a los gastos básicos. Según el último dato del Coneval, la pobreza laboral pasó del 28.7% en el segundo trimestre al 30.7% en el tercer trimestre. Nos restringimos de cosas para poder alcanzar todo. Pagar renta y pagar los servicios a piezas también, acompletar la canasta básica, porque pagas una cosa y te desacompletas de otra y ahí estás dándole vuelta al dinero para que te alcance. Se puede repercutir o bien en una tristeza, llamándole así, quizá en una depresión, pero incluso también en una agresividad. Es decir, a lo mejor puede ser esta, a lo largo de la psicología social, esta agresividad que se puede generar, esta incapacidad o esta intolerancia ante todo aquello que yo considero adverso. Dulce Fajardo, Mega Noticias.